Decenas de familias y unos 98, estamos hablando de unos 98, 98 familias y decenas también de afectados porque las comunidades han sido impedidas de continuar con su tránsito debido a las lluvias en la provincia de Sánchez Amírez. Tenemos específicamente varias comunidades y unas 98 familias afectadas. Dauris Reyes tiene detalles ahora. Así se encuentra en estos momentos la zona de Bavarí en el municipio de Cotuí, inundada por la creciente de varios ríos en esta localidad, lo que ha dejado incomunicadas a más de 90 familias. Pero además los productores agrícolas de la zona aseguran que sus cultivos quedaron sumamente afectados. Bueno, bueno, hay daño, como te dije, significativo, hay mucha pérdida. Se estima que se ha perdido más de un 70%. Aquí totalmente se perdió porque la ruta va crítico, salido ya, y cuando está salido, ahí se pierde. Fíjate para allá atrás, ese, ese, ahí uno compone algo con ese de ahí adelante, pero el mío y el de Ophelio, toda esa gente para ahí, eso se perdió. Sin embargo, otros aprovechan para realizar la pesca a propósito del incremento de estas aguas. Embullaron aquí con la pesca. Y hay pescado ahí en esa zona. Aparece en el río Chacuay. De su lado, las autoridades municipales y gubernamentales trabajan para reestablecer la comunicación en esta parte rural y solicitan ayuda para los damnificados. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.